Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Caro Saracho, esto es La Vida No es Rosa, y vamos a hablar de un tema que tiene a todos los mexicanos con los pelos de punta y está bien calientito. ¿Qué piensan todos de la fuga del Chapo? Vamos a ver qué me dijeron. Hace algunos días resulta que el Chapo se fugó por un túnel de no sé cuántos metros, que hizo en uno de los penales de más alta seguridad que tenemos en México. Esto obviamente genera muchísimas opiniones y yo creo que todos los mexicanos tenemos una teoría de conspiración en nuestra cabeza que involucra a muchos actores de nuestro país. ¿Qué opinas de la fuga del Chapo? Es una aberración la verdad. ¿Por qué? Puro montaje y se me hace hasta chistoso la verdad. Algo muy divertido. Es como una ofensa hasta nuestra inteligencia, hasta nuestro sentido común. ¿Cuánto se necesita para sacar la tierra? ¿Cómo no se pudieron dar cuenta? Me parece que hay muchas incongruencias. ¿Cómo no se van a dar cuenta de la construcción del túnel y todo lo que se puede conllevar con esto? Son cortinas de humo porque van a privatizar la salud, porque están cubriendo otras cosas, porque viene algo peor. No creo así el sin que haya estado ahí. Simplemente pudieron disfrazar a alguien y el estado como en otra parte. O si estuvo, sí, obviamente, pues tuvo unas influencias ahí. Ya sabemos que eso iba a pasar. ¿Por qué no lo extraditaron? Y ya estaba la senda específica para él. Pues el mismo Chapo, que se prestó para eso, le quiso hacer como un favor a ***, pues que se lo quisieron llevar a Estados Unidos, que ya dijo, no, me salgo. Que fue por el gobierno, porque quieren privatizar lo del IMSS, entonces es como una distracción. Están como ligados el gobierno y el narco para que no lo extraditan a Estados Unidos. Pues para tener como el apoyo, ¿no?, de la sociedad, que decir, guau, ya llegó ***, pudo agarrar al Chapo, cuestión que todos los demás gobiernos no habían podido. Y ahorita, pues obviamente, como todos vemos, pues es nada más una distracción por lo del IMSS, por todas las reformas que está haciendo. ¿Y quién crees que está todo esto? Pues yo creo que el narcotráfico. Yo creo que él mismo. Partidos políticos. El gobierno. Un poco del gobierno. Ay, pues el gobierno y todo el sistema. Pues el mismo Chapo. De Peña. Está él. Efectivamente, todo mundo tiene una teoría conspirativa en su cabeza y lo que a todos nos queda claro es que ese túnel es un chiste. Eso sí, todos los mexicanos estamos de acuerdo. Yo sé que a Rosaracho, esto es La Vida No es Rosa y nos quedó clarísimo que no es rosa y menos en este país. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y cuéntenme su teoría conspirativa en los espacios que estén aquí abajo para ver ustedes qué piensan y a quién culpamos de esta fuga del Chapo. Nos vemos la próxima.